Estoy con Marisol que está aquí en el gobierno de la línea por televisión. Estoy en línea 106, gobierno de la línea por radio. Este horario es de 9 a 11, de 9 a 11 de la mañana. Estoy con Marisol directamente desde Castañuelas que con el 33 y el 26 se sacó 100 mil pesos. Y aquí está, véalo aquí, míralo ahí. Esto no es cuestión de cuentos, ¿verdad? Aquí está el legal entregándole 100 mil pesos en papeleta de 2 mil a Marisol directamente desde Castañuelas. ¿Cómo usted se siente, Marisol? No me siento bien porque estoy afortunada de tanto que llaman. Yo fui la gracia de esta cabeza sin mil pesos. Pero desgracia a Dios que me eligió a mí. ¿Se sacó dos veces, José? ¿Se sacó dos veces, legal? Llamar al programa. ¿Tú crees que pasa? No, se llamara al programa y sacárselo los 100 mil. Míralo ahí. Esto no es bulto. 100 mil es efectivo. Vamos a entregárselo legalmente con bancas. Es legal. Para usted sacarse 100 mil, 1 millón, 2 millones, usted tiene que llamar a bancas. Es legal. Al teléfono legal, ¿cuál es el teléfono? 8, 0, 9, 5, 7, 2, para de 7, 35. Para de 7, 35. Y 57, 26. Y 57, 26. Bancas es legal. Hace feliz a Marisol. Aplauso para Marisol. Y que Dios me la bendiga y le dé y le siga dando mucha suerte. Bancas es legal y el gobierno de la línea por línea 106.7. De 9 a 11 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes. Y usted en YouTube, José Canalda. Suscríbete en mi canal. Ahí, ahí. En YouTube, José Canalda. Hasta otro 100 mil pesos más. Gobierno de la línea y bancas es legal. ¿Qué usted le tiene que decir legal? No, a la población que siga confiando en mí, que yo pago lo que me saca. Lo que se saca. ¿Usted no encuentra el número legal? No, yo lo vendo todo y abierto. Y abierto. El dos, y si usted quiere... El 20, y 2, y 3, y 30, todo. Cualquiera. Abierto. Bancas es legal. Seguro, confiable. Y su dinero está ahí. Vélo ahí. El papel está. Déjeme coger los legales en la mano. Míralo ahí. Míralo ahí como dice. Míralo ahí, vea. Esto no es justo, vea. Véalos todos ahí, vea. De a 2,000. Venga, Marisol. Vea, ahí está. Gracias a ustedes. Y nos vemos todavía. Quizá me toca otra vez a suerte. Ok. Se puede seguir llamando. Está bien.